Y choferos y dueños de autobuses en la región norte denunciaron este martes frente al Intran que las principales federaciones del transporte estarían quedándose con millonarias sumas de subsidio de combustible que les otorga el gobierno desde hace años. Vamos a conocer el informe. Buenas tardes, así es. Los choferes y propietarios de autobuses que viajan hacia provincias del Cibao se concentraron frente al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre para exigir que el subsidio de combustible que les otorga el gobierno les sea entregado de manera directa y no a través de las federaciones a las cuales acusan de quedarse con un gran porcentaje de lo que les corresponde. Estamos exigiéndole al gobierno a través del director del Intran que ese subsidio que salió para los transportistas sea distribuido de manera directa a los transportistas, no a través de federaciones porque las federaciones lo manejan a su antojo. Entonces queremos que esos 28 pesos solamente nos están hacinando 3.000 galones, es decir, para trabajar dos días de trabajo. Incluso más de ahí se suma el costo del neumático que costaba 20.000 pesos, ahora cuestan 42.200. El grupo que representa a unos 500 miembros de la Unión Nacional de Propietarios de Autobuses asegura que de continuar la situación les obligará a aumentar entre 15 y 20 pesos los pasajes hacia el Cibao que ya rondan los 300 pesos. Pero si no nos llega el combustible, si no nos llegan las facilidades, nos vamos a ver obligados entonces a aumentar el precio del combustible porque no sabemos quiénes lo están recibiendo y quiénes lo están recibiendo no tienen una muerca en el transporte. Pese a que el Intran les pautó una reunión para la próxima semana, manifestaron que de no ser atendidas sus demandas realizarán paros escalonados en distintas provincias de la región norte del país. Es la información, vuelvo contigo.